Cuando nosotros estamos en el día a día, que tenemos los horarios muy marcados, sabes que el futbolista y la futbolista cuando empiezan a meterse en ese mundo profesional, de concentraciones, de partido, necesita un orden, en ese orden es fundamental y muy importante la vida académica. Esta iniciativa nace de la mano del presidente Luis Rubiales, cuando llegó en 2018 y de Andreu Camps, el secretario general, los cuales ambos tenían la inquietud de llevar a cabo un proyecto de formación integral los jugadores en edades tempranas. Nos gustaría dar visibilidad porque somos quizás de las federaciones pioneras en este tipo de servicio. Nuestro trabajo realmente se radica en que somos un nexo entre seleccionador y jugadores y jugadoras. No solamente el hecho de quedarnos en el crecimiento deportivo, sino con el objetivo de que los chicos tuvieran un respaldo a todos los niveles y fuéramos capaces de crear mejores personas y con esto mejores deportistas y futbolistas. La verdad es que estamos muy felices de desarrollar un proyecto que creemos enormemente y que ya llevamos un tiempo con él y que creo que todavía tiene mucho camino por recorrer para seguir ayudando a todos estos deportistas. ¡Gracias!